Esta tarde reapareció el presidente Daniel Ortega en una conferencia virtual del ALBA después de 23 días de ausencia en el cargo, mientras el país se encuentra en la curva de ascenso del contagio del coronavirus. Pero Ortega no dijo nada sobre la crisis sanitaria que ha provocado a más de mil muertos en el país, ni siquiera ofreció una palabra de condolencias a sus familiares, confirmando de esa forma que Nicaragua está en un estado de gobierno total ante el agravamiento de la crisis sanitaria. Ayer apareció la ministra de Salud anunciando la buena noticia de que en las últimas tres semanas se ha reducido el número de nuevos contagios, pasando de 480 a 359 a 346, y que el número de fallecidos supuestamente disminuyen cada semana, pasando de 18 a 11 y de 11 a 9 en la última semana. Pero según los médicos que están en la primera línea de contención del virus en los hospitales públicos, unas horas antes de que la doctora Reyes leyera su informe sobre nueve muertos semanales, solamente en un hospital COVID de Managua, en un solo día habían 14 fallecidos y el día de hoy se registraron otros 23 muertos a causa del COVID-19 en Managua. De manera que la ministra de Salud le está mintiendo a la nación y por lo tanto debería ser separada de su cargo. El problema es que la mentira como política de Estado se origina desde el más alto nivel del gobierno, empezando por el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo, que le siguen mintiendo al país y a sus partidarios al insistir que el coronavirus es únicamente un virus importado y que en Nicaragua no existe transmisión local comunitaria como lo ha reconocido la misma Organización Panamericana de la Salud. Los gobernantes han mentido para justificar su negligencia y para ocultar su incapacidad de ofrecerle una solución al país ante el agravamiento de la crisis sanitaria, porque a estas alturas en el Ministerio de Salud ya no existe ninguna forma posible para determinar la trazabilidad del virus y cómo se expanden los brotes de contagio. Ortega y Murillo también le mienten al país al ocultar los resultados de las pruebas que se han realizado en el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia del Ministerio de Salud, según los cuales en Nicaragua no hay 1.464 contagios, como alega el gobierno, sino más de 10.000, y el contagio sigue aumentando de forma exponencial. Pero Ortega y Murillo siguen prohibiendo la realización masiva de pruebas rápidas del nuevo coronavirus, como las 26.000 que donó el Banco Centroamericano de Integración Económica, porque quieren que el país se mantenga a ciegas mientras avanza la pandemia. Sin embargo, ese odioso muro de la mentira oficial está siendo derribado por una tragedia que no se puede ocultar, por los irrebatibles entierros exprés, por la denuncia de los familiares de las víctimas, por la mortandad en las propias filas del FCLN y del gobierno, cuyos partidarios se expusieron de forma temeraria por la ceguera del fanatismo político y, sobre todo, por la labor que realizan los médicos y trabajadores de la salud en los hospitales públicos y privados. La dictadura ha reaccionado con saña y venganza, ordenando una barrida de más de 12 médicos que han sido despedidos de los hospitales públicos. Y, a pesar de la represión, el régimen no ha logrado imponer el silencio entre los médicos, que mantienen el compromiso de promover la protección y la prevención de la pandemia. Ellos tienen la autoridad moral para frenar el desgobierno y convocar a todas las fuerzas vivas del país para establecer como única prioridad nacional salvar vidas aún a costa del gobierno. Pero, en esta hora crítica, los médicos necesitan el respaldo decidido de toda la nación. No puede continuar el silencio de los servidores públicos, civiles y militares cuando los médicos están siendo atropellados y perseguidos, porque callar ahora es un acto de complicidad con el régimen. Esta es la hora de los ciudadanos, la hora de tomar riesgos y de devolverle a los médicos la solidaridad que ellos le han brindado con generosidad al país con su labor humanitaria en los momentos más críticos del coronavirus.